Listo campeones, ya hemos creado nuestra cuenta de Binary en el video anterior, ahora vamos a crear o vamos a acceder a nuestra cuenta de MetaTrader 5 para comenzar a operar, ok? Entonces ya estamos aquí y lo que básicamente vamos a hacer es, número 1, tú puedes descargar MetaTrader 4, perdón, MetaTrader 5 en tu celular o también en tu computador, ok? Entonces yo me voy a ir por aquí, voy a descargarlo primero de mi celular, perdón, de mi computador, le doy clic aquí y lo que me va a llevar es a esta interfaz, dice B, inicio de trading con MetaTrader 5, MetaTrader 5 para Windows, ok? Entonces lo que básicamente tú vas a hacer es darle clic aquí, le das clic aquí y se va a descargar un archivo y tú le das next, 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 next y listo, ya va a estar activado en tu computadora, en tu celular o en tu computadora, perdón. Ahora, si tú quieres descargar MetaTrader 5 para tu celular, también lo puedes buscar en Android o en iOS, ok? Solamente escribes en tus aplicaciones MetaTrader 5 y ya va a estar listo, ok? Ahora, esto es muy sencillo chicos, una vez que ustedes terminen de descargar eso en su computador, lo que les va a salir es esta pantalla, ok? Lo que les va a salir es esta pantalla básicamente y como ustedes se van a loguear en esta pantalla, esto ya es el MetaTrader 5 descargado en mi computador y como es que ustedes se van a loguear aquí, le van a dar clic a archivo y aquí archivo y le dan clic a abrir nueva cuenta o conectar a cuenta de trading Yo le doy clic en conectar a cuenta de trading, yo ya estoy logueado, voy a salirme y tú sabes que nosotros tenemos un usuario y una contraseña, verdad? ¿Cuál es el usuario? Mira por aquí, ¿cuál es el usuario que nosotros tenemos? Me voy otra vez a MetaTrader 5 en binary y aquí me va a dar el usuario en demo, listo? Le doy un control C y me voy a MetaTrader 5 y aquí lo pongo control V, listo? Luego pongo mi cuenta o mi contraseña que he puesto para MetaTrader 5, listo? Después de eso le doy clic aquí en servidor, en demo, ok? Demo, ok? Una vez hecho eso le doy clic en aceptar y lo que voy a tener ahora mismo es MetaTrader 5 en mi computador, ok? Ahora, como tú vas a ver los mercados y más, lo que tú vas a hacer es lo siguiente, vas a irte por aquí, observación de mercado y aquí salen todos los que tú vas a operar, ok? Como ya los chicos de nuestro equipo saben, nosotros operamos el Boom 100, operamos el Boom 500, le damos Enter, si es que no aparece lo agregas, operamos el Crash 100 y operamos el Crash 500, ok? Ok? Listo, básicamente operamos estos 4, Crash 500, Crash 100, Crash 1000, perdón, Boom 500 y Boom 1000, listo? Entonces, cuando tú quieres abrir ya los gráficos aquí, le das un anti-click y le pones graficar, ventana de gráfico, ok? Ok? Entonces, aquí están ya nuestras ventanas de gráfico, listo? Eso es básicamente como tú vas a poder empezar a operar, ok? Ahora, si quieres algo muchísimo más detallado ya de cómo se usa todo esto y más, tú sabes que eso lo puedes encontrar en nuestras plataformas o en nuestra plataforma educativa, ok? Ok? Entonces chicos, pues eso es lo que les quería comentar y lo mismo se hace con el celular, ok? Ahora te voy a compartir cómo hacerlo con el celular, ok? Bueno campeón, aquí estamos en el celular ya, lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestras aplicaciones, el mío es iPhone y lo que vamos a hacer es descargar MetaTrader 5, yo ya lo tengo descargado por aquí y lo voy a abrir, ok? Nos vamos a ir a esta parte de configuraciones y ahí tú vas a poner lo mismo, el usuario y la contraseña MetaTrader 5 en tu celular para que también por allí empieces a hacer operaciones Bueno campeón, eso sería todo por este video, si te gustó este video y quieres más tutoriales de poder dame un poderoso like y déjame aquí un comentario en la caja de comentarios, chau chau